¡Escucha! 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 ¡Así es, señor! ¡Escucha! 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 ¡Habale un apetito! ¡Escucha! ¡Buenos apetados! Los Zambulacroqueros Los Zambulacroqueros Los Zambulacro Morelos El Grupo de la Vaca Mi señor, voy con el Poblano Chachito voy Como sirvieron de Cuernavaca Morelos Mi señor Baila que baila que baila que baila que baila que baila que baila Poblano El Grupo de la Vaca Toda la Vaca, esta noche De los Poblano Señor El Grupo de la Vaca Mi amor Los Zambulacro Los Zambulacro El Grupo de la Vaca La Vaca El Grupo de la Vaca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!